Yo no sé si ponerme los auriculares porque petan mucho los altavoces y creo que es el problema que hay, por eso se oye doble porque me petan los altavoces, que mi equipo de sonido no es moco de pavo Bueno, bueno, la charla, para la charla de hoy tenemos a Carlos Basas, que es licenciado en periodismo, es doctor en ciencias de la información trabaja como guionista y bueno, pues entre otras cosas tiene el premio plácido al mejor guion de largometraje ha estado en el Festival Internacional de Cine Negro de Manresa tiene el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona o sea que tenéis a un profe de lujo y la cosa es que os animéis, hagáis muchas preguntas y vayamos averiguando lo que queráis saber sobre el trabajo de escribir un guion que yo siempre os digo que yo durante un tiempo estuve haciendo guion que no es como escribir una novela, que mucha gente dice no, pero si eres un buen novelista, eres un buen guionista y no es cierto para nada hay mucha diferencia entre escribir una cosa y otra y mira, esa podría ser una buena pregunta ¿tú cuál crees que son las diferencias fundamentales entre el guion y la novela? hombre, muchas, muchas para empezar la dramaturgia es diferente desde lo más evidente que sería la forma ¿vale? en la que se presenta un guion o la forma en la que escribís una novela a la propia planificación de la trama y de muchos elementos yo cuando escribo una novela pues me planteo un texto de una manera determinada dividido en capítulos que a su vez tienen sus propias divisiones pero en la novela narras, describes y en la medida de lo posible evitas explicar ¿vale? no ser muy explicativo pero por ejemplo en un guion no hay descripción alguna o prácticamente es inexistente es decir, no te puedes permitir el lujo de ser florido literariamente en la descripción de un escenario porque no tiene sentido alguno es decir, lo primero que hay que distinguir es que un guion no es literatura ¿vale? un guion es una herramienta de trabajo cuyo destino es que la película se ruede si la película no se rueda por determinadas circunstancias que es lo que suele acabar pasando pues el guion no es una pieza literaria que tú puedas vender en una tienda y que alguien pueda comprar y degustarla desde un punto de vista artístico como si sucede en cierta medida con el teatro pero el guion en el único sentido que tiene es como herramienta de trabajo para que os hagáis una idea tú cuando lees un guion solo se usa un tiempo verbal que es el presente indicativo imaginaos un texto que solo está narrado en presente indicativo lo bonito que puede ser literariamente ¿vale? tú como guionista lo único que haces es describir acciones de los personajes y describirlas de tal modo que luego una persona llamada director las pueda transformar en imágenes las pueda interpretar y rodar una escena ahí lo importante es la acción física que hace el personaje por ejemplo puedes empezar una escena empezamos con un encabezado interior, despacho, día ¿vale? con eso indicamos que es una escena de interior la localización que sería un despacho y la luz que es luz diurna entonces primero en la medida de lo posible evitas describir el despacho porque no tiene sentido ¿a qué me refiero? a que luego el departamento de arte hará el despacho que les dé la gana en la medida de sus posibilidades tú puedes describir algunos elementos si esos elementos van a ser importantes para la trama pero da igual que yo me ponga a describir el color de las paredes del despacho o si los muebles son con tapa de acordeón o si son metálicos estilos de años 50 o etcétera porque eso tiene una importancia relativa a no ser que sea fundamental para describir a un personaje que vive anclado en un pasado no tiene mucho sentido lo que haces es describir la acción que va a hacer ese personaje en la escena por ejemplo Miguel fuma teclea algo en la pantalla del ordenador no lo vemos de repente se escucha un ruido gira la cabeza y vemos que alguien entra por la puerta el personaje Eva entra por la puerta saluda a Miguel se sienta para que os hagáis un día todo el rato una descripción de ese estilo tú describes acciones para que luego el director lo interprete en imágenes el director puede decidir lo ruido todo en un plano secuencia o lo ruido todo en plano contra plano o lo ruido todo en un plano genital porque me apetece entonces tú lo que haces es describes las acciones que hacen los personajes y luego generas los diálogos ¿vale? lo que se habla de los personajes entre sí pero está exento prácticamente de cualquier tipo de belleza literaria luego hay guionistas que tienen más mano o menos mano por ejemplo te lees un guión de Fernando León de la Roa y es un tío que tiene pluma y justo a la hora de escribir y tiene un cierto toque literario los de Guillermo del Toro por ejemplo son una delicia tú te lees directamente un guión de Guillermo del Toro y es casi como leer un cuento pero porque él tiene esa habilidad y porque él luego generalmente se va a rodar su propia peli pero si eres un guionista profesional no te puedes permitir el lujo de hacer literatura porque sencillamente el director o el productor van a leer eso y dirán oiga aquí trabajamos como guionistas y yo lo que necesito es un guión que se pueda filmar no necesito una pieza literaria para eso escriba un libro hay una serie de normas una norma esencial cuando se tienes un guión es lo que no se ve no se puede filmar ¿vale? es una máxima ¿a qué me refiero con eso? yo en una novela puedo expresar qué siente el personaje por dentro como narrador Miguel está triste su mirada se pierde en el techo recuerda el día del accidente no sé está desgarrado yo eso en piel no lo puedo poner lo que tengo que poner es una acción que haga un personaje que le indique a mí como espectador que él está triste ¿entendéis la diferencia? entonces tengo que buscar una imagen visual para transmitirme esa tristeza puedo ser un guionista vago y poco original y mostrar que el tipo llora o que para recordar el accidente en el que murió su mujer y su hijo pequeño de tres años coge una foto la vida y pone cara de triste entonces así pues el director logrará transmitir al espectador que lo ve pues que el tío está triste probablemente porque su mujer y su hijo han muerto lo que no puedo poner es en el texto Miguel está triste porque hace un año que perdió a su mujer y a su hijo porque eso no se puede filmar los sentimientos no se pueden filmar la forma de expresar los sentimientos sí eso es una gran diferencia luego otra opción es para expresar eso que siente el personaje meto una voz en off y tengo a un tío sentado en una mesa y una voz en off que dice estoy triste hace justo un año mi mujer y mi hijo murieron en un trágico accidente vale como espectadores cuando veis una peli así que os da que pensar hombre quizás ha currado por la escena o no en el fondo es una puta mierda o sea necesitas un recurso un recurso que la tipica voz en off y es yo la obvio es horrible la voz en off en general para que una voz en off en una peli sea muy buena vale tienes la opción de establecer un choque entre imagen y voz es decir el tío en su voz interior ve el mundo de una manera y la imagen te la muestra de otra y dices bueno ahí hay un juego dramático divertido e interesante ¿no? o tiene que ser muy buena para mantenerte en vivo pero la voz jamás puede decir lo mismo que dice la imagen ¿vale? eso es lo que llamamos evitar el pollo pollo gallina gallina ¿vale? es típico por ejemplo en los documentales de animales una cosa que no puedes hacer jamás es y la gallina picotea libre en el campo y de repente la imagen empieza a una gallina picoteando libre en el campo es coño la voz sirve para una cosa y la imagen sirve para otra y las tienes que usar dramáticamente de formas distintas ¿vale? como veis escribir un guión es de lo más feo desde el punto de vista literario ¿por qué? porque es una herramienta de trabajo no es más que eso entonces tienes que poner el esfuerzo en la construcción de la trama por un lado y en lo que se llama arco de transformación del personaje ¿qué es el arco de transformación del personaje? lógicamente es que un tío no puede empezar la película no puede acabar la película del mismo modo que la ha empezado ¿vale? tiene que evolucionar generalmente si un tío empieza feliz acaba triste y si empieza triste y manchacado acaba feliz ¿vale? no siempre ocurre así pero suele ser lo habitual pero por ejemplo una peli que podamos haber visto con Thor dime ahora un permiso que sonaba ha sido algo extraño pero no sé digo por ejemplo tenemos el personaje de Fro todos hemos visto esa peli ¿no? el cielo del anillo ¿sí? sí vale esa es una estructura una trama que se llama de héroe de Forja ¿vale? que es un clásico de la historia del cine entonces ¿cómo empieza nuestro personaje? pues empieza siendo un tío más o menos temeroso timorato que no quiere saber nada del anillo y mucho menos irse hasta casa a Dios a un volcán lejano y peligroso a salvar a la humanidad ¿vale? él en principio es un seguro largo ¿vale? es un tipo con dos dedos de frente que no quiere meterse en ningún tipo de lío no es un héroe pero en cambio fabricamos un arco de transformación por el cual él al final es un tipo que ha evolucionado interiormente y también se ha convertido en un salvador ¿vale? hay un arco de transformación claro de cómo él va abandonando el miedo y va ganando en la experiencia eso es también la clásica estructura del viaje cuando tienes una de las estructuras fáciles en las que puedes recurrir a lo que es en un guión es bueno un libro también es el viaje ¿vale? un viaje que es lo importante el destino bueno el destino tiene su importancia claro porque llevas al personaje del punto A al punto Z pero lo verdaderamente importante de un viaje es cómo cambia el personaje a lo largo de ese viaje cómo el viaje físico además es un viaje emocional Thelma y Luis ¿vale? Thelma y Luis es una peli clásica de Roat Moby ¿vale? son dos mujeres huyendo ¿no? no hay un destino claro bueno sí el destino es ser libres pero lo importante es cómo cambian y cómo evolucionan cómo evolucionan ellas cómo Thelma se hace un poco Luis y cómo Luis se convierte un poco en Thelma y cómo crecen como personajes por eso toman la definición final que toman pero todas esas pelis tienen que ser ese componente lo importante en el viaje es el viaje y es cómo cambia el personaje y ser capaz de plasmar eso bien en una peli es muy difícil es muy difícil porque tienes que ir avanzando poco a poco e ir dando información mediante actos y acciones del personaje al público de que ese tipo ha cambiado ¿cómo lo hacemos los violistas en plan de baratillo? creas paralelismos ¿cuántas veces habéis visto en una peli que tenemos una escena al principio del personaje no se atreve a hacer algo que sabemos que se va a repetir al final y él por fin podrá enfrentarse a ese miedo ¿vale? esa es una manera de establecer paralelismo poco esa escena en la que el personaje no triunfa al principio la repito al final triunfa y eso me dice que ha evolucionado ese es un truco típico de guionista establecer paralelismos y hay muchas pelis que abren escenas y las van cerrando hacia el final vértigo ¿habéis visto vértigo? la de Hitchcock el personaje de James Stewart tiene ese miedo a las alturas y al principio hace que no pueda salvar al policía o compañero ¿vale? pero al final metemos otra situación dramática en la que tiene que enfrentarse a su miedo a las alturas y logra vencer ¿vale? el personaje evoluciona por decirlo de algún modo y hay muchas situaciones de ese estilo pero ser capaz de construir una rama que avance bien eso es lo para mí es el mayor reto del guionista del drama curvo en general claro si lo hacen bien pues ese paralelismo no es tan evidente como en el momento en el que lo hacen mal a ver no estoy diciendo en este ejemplo que voy a poner que lo hagan mal pero es lo que me viene a la mente Karate Kid Karate Kid en el momento en el que él entra con su profe y tal sabes que al principio va a ser un manta sabes que al final de la peli y al final de la peli eres Karate Kid y va a hacer lo que haga falta ¿vale? es evidente un ejemplo un ejemplo así encima para un maestro de tiempo ¿para qué quieres más? claro Karate Kid ¿cuál es el verdadero tema de esa peli o sea ¿cuál es la evolución real del personaje en Karate Kid? lo que llamaríamos la evolución dramática es por un lado es la pérdida del miedo ¿vale? no es aprendo artes marciales una chaco o otro etc no es aprender a perder el miedo ¿vale? que es lo que intenta hacer el profesor Villares esa es la típica una dualidad muy típica también en muchas veces ¿vale? la relación maestro-alumno y en Karate Kid además establece el paralelismo entre maestro-alumno profesor-alumnos ¿vale? serían los malos malotes ¿no? el maestro lo que te enseña es un camino de vida aprender a no tener miedo a superar a ti mismo etc cuyo fin no es ganar en un combate sino su fin es aprender a perder el miedo a vivir a la vida ¿no? a cualquier tipo de situación ahí lo que usa Karate Kid es una relación maestro-alumno a través del seño en el mundo de las artes marciales desde el principio de la película se utiliza el recurso de anunciar los jugadores a las jugadoras al final ¿vale? que es el combate por el premio de artes marciales del valle y lo que tenemos es un viaje no hay un viaje físico porque no cambian de ciudad ni se mueve pero si hay un viaje interior cada vez que Daniel Sanz acude a la casa de Miyagi ahí sube un peldaño al principio no los entiende pero poco a poco los va entendiendo ¿son peldaños que le convierten en un arma letal de matar? no son peldaños que le enseñan ser mejor persona hasta que hace la grulla claro y eso también lo sabemos desde el principio ¿vale? lo que os decía el paralelismo al principio como lo de la grulla ¿vale? el de a Miyagi hacer eso y tal yo como espectador o sea si sois buenos espectadores en las películas sobre todo más convencionales de Hollywood que tienen esa estructura clásica de Hollywood en los primeros 25 minutos de peli están todas las claras para que sepáis cómo va a ser el final empieza que veo lo de la grulla si un guionista me ha puesto esa escena ahí es porque tiene importancia para el final si no no la pondría pondría otra que tuviera importancia hay una película de eso canónica no sé si habéis visto la de una delita más gori que es no me acuerdo el desafío que son unos tíos que se pierden en la montaña ¿vale? hay uno te van enseñando pequeños detalles en los primeros 25 minutos una navaja distintos elementos conforme los ves dices vale esa navaja servirá para salvarles la vida en el minuto 90 y no te equivocas o sea si fueras con una libreta podrías ¿por qué? porque cuando construyes una historia como guionista todo elemento que tú escribes en una escena y el director enseña es fundamental para la trama lo accesorio no tiene lugar en una novela en cambio yo me puedo perder en lo accesorio cuando me dé la gana de hecho puedo detener la trama de la novela dedicarme siete páginas al escribir una enredadera que trepa por una pared luego una casa hacer un viaje al pasado y a unos sentimientos del pasado hacer un monólogo interior y luego volver a la otra y no pasa nada ¿por qué? porque es literatura y es otro tipo de dramaturgia hago eso en una peli y los espectadores queman la pantalla ¿por qué? porque estamos contando una historia en dos horas y la cosa tiene que avanzar ¿vale? no hay nada más vago que un espectador de cine ¿en qué sentido? el espectador de cine quiere que cada poco le den novedades que pase algo ¿vale? si no pasa nada se produce el mayor enemigo del bionista ¿cuál es? este gesto ¿cuántas veces lo habéis hecho? joder ¿cuánto falta? ¿cuánto llevo de peli? el mío solo digo 20 minutos una peli no miras el reloj en ningún momento es que está bien escrita luego ya será buena o mala en eso no me dedico ya en el sentido de que funciona como un tiro luego tendrá más mayor o menor calidad pero desde el punto de vista de la dramaturgia dices bueno o sea dos horas que funcionan como un tiro hablemos de una cosa infame desde el punto de vista intelectual como es Transformers ¿vale? pero no miras el reloj en ningún momento de la peli no lo miras estás ahí como diciendo wow que flipada como mola luego claro analizas la peli y dices el mío que subproducto de Hollywood me han metido por los ojos que me ha fundido el cerebro he perdido sinapsis se me han muerto millones de neuronas pero me la he tragado eso es porque la dramaturgia es eficaz y no nos engañemos hablamos de Transformers hablamos de otras pelis que son basura manufacturada de Hollywood son comida rápida de McDonald's pero si tiramos la vista trans hacia los grandes clásicos hacia los maestros indiscutibles de la dramaturgia como Shakespeare o ya me voy a Grecia como son Focke es Esquilo y Eurípides y señores que escribían teatro comercial o sea Shakespeare era el equivalente a Steven Esquilio y Ben Quachos Lucas en su época además él dependía de los ingresos de su teatro para vivir y que hacía hacía obras destinadas al gran público ¿por qué? porque tenía que ir en un teatro ¿vale? no tenía ningún mecenas no tenía nadie solo que yo era cojonudo ¿vale? pero hacía un teatro comercial metía un perro metía duelos había sexo tenía que haber sangre tenía que haber tal o sea pa 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 la guerra la calaxia y te vas a Antígona Edipo Rey etcétera y son grandes dramones comerciales que llenaban teatros y que estaban destinados a ese gran público hoy en día los hemos sacralizado pero no dejan de ser eso o sea un tipo de un tipo de dramaturgia destinada a un público generalista solo lo dije yo una vez con Lope de Vega y casi me tiran de la clase pero es que es así solo tienes que ver ese tipo de ese tipo de teatro además tú te vas a a los grandes clásicos y ellos contaban historias ¿vale? todo el teatro griego clásico contaban historias que el público ya conocía las conocía de sobra eran muchos eran personajes mitológicos eran leyendas que se sabían de memoria ¿vale? ¿cuál fue su gran reto? cojamos como ejemplo la que en el teatro llaman la obra que es Edipo Rey ¿todos conocéis más o menos la historia? ¿vale? ¿qué hacen en la época clásica? todo Dios conocía la historia de Edipo Rey ese hombre que se casa con su madre en Henry y se acaba tirando ¿vale? todos la conocían entonces ¿qué hace Sofobie? dice coño una historia que todo el mundo conoce tengo que contarla de un modo distinto y tengo que ordenarla de un modo diferente para que la secuencia de acontecimientos sorpresa ¿vale? ahí está el segundo gran trabajo del guionista que es ser buen tramador para lograr sorprender al espectador incluso con historias que ya habéis ¿cuál es la diferencia si os pregunto entre historia y trama? ¿cuál diríais que es? silencio sepulcral si os pregunto ¿qué es una historia? historia historia es una buena la historia la que cuenta la que cuenta la que cuenta lo que cuenta lo que cuenta lo que cuenta lo que cuenta la que cuenta la trama digo yo ¿sí? ¿no? por ahí van los tiros historia es la secuencia ordenada cronológicamente de acontecimientos ¿vale? esa es una historia Que tiene un principio, tú cuentas una historia y va de un principio hasta un final, ¿vale? Tiene un orden en el desarrollo de sus acontecimientos. Cuando eres guionista o te enfrentas a contar una historia, eso también vale para un libro. Dices, ¿puedo contar la historia tal cual sucedió? Con su orden cronológico establecido. O puedo construir una trama que altere el orden de la historia. ¿A qué me refiero? Como guionista puedo querer empezar por el final. O puedo querer empezar por la mitad. O puedo querer empezar por casi el final, volver al principio, regresar al final, volver a la mitad y irme al final otra vez. ¿Vale? Los guionistas y los escritores siempre se suele decir que somos contadores de historia. No es cierto. Lo que somos es tramadores. ¿Vale? Yo puedo construir una trama siguiendo un orden cronológico, de puta madre, o puedo querer sorprender al espectador. ¿Jugando con qué? Con el elemento más importante de cualquier construcción dramática. La información. ¿Vale? Yo como constructor de una historia, de una trama, lo que hago es manipular la cantidad de información que le doy al espectador. Y decido cuándo se la doy y en qué momento. ¿Para qué? Para emocionar, para sorprender, para manipular sentimientos. Que en el fondo es lo que hacemos. ¿Vale? Entendemos el verbo manipular como algo negativo, pero no lo es. Yo manipulo sentimientos. Quiero provocar lo que llamaban los gringos una catarsis. ¿Vale? Entonces, pues mira, la historia de él y por rey. En vez de empezar por cómo empieza la historia en sí, que es dos reyes, tienen un niño y un oráculo les dice, le dice rey, este hijo te matará. Y él decide mandarlo al monte y asesinarlo. ¿Vale? Ese sería un arranque cronológico. ¿Qué hace Sofocles? En vez de empezar por ahí, empieza por el momento en el que un desconocido mata a otro en un cruce de cáncer. Tú como espectador dices, hostia, un asesinato de arranque. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este que ha matado? ¿Quién es el que ha muerto? ¿Por qué? Aquí hay algo más. Y eso te engancha. Luego, a lo largo de la trama, ya se irá desgranando la información necesaria para entender quién es quien. Y qué ha pasado. ¿Vale? Eso es tramar. Alterar el orden de los acontecimientos en mi propio beneficio como contador de historias. ¿Para qué? Para emocionar. Y emocionar puede ser provocar risa, provocar miedo, provocar llanto, cualquier tipo de emoción. Y eso es a lo que me dedico. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros como contadores. Es decir, no somos tanto contadores de historias como constructores, como tramadores. Y eso es lo primero que tienes que aprender en este oficio. Yo lo que voy a hacer es construir una trama. Y las tramas, va a parecer poco artístico esto que voy a decir, pero las tramas se construyen como se construye un mecánico. ¿Vale? No es un trabajo de improvisación. Porque si no, la película sale un desastre. No, no. Es un trabajo muy constante en el que tú, de forma racional, piensas cómo ordenas las cosas para provocar determinados sentimientos. Y las trabajas. Lo que más cuesta es trabajar el esquema inicial para construir una trama. No sé si habéis oído nunca la expresión o la pregunta de ¿tú eres de brújula o de mapa? ¿Os suena eso? Sí, sí, sí. Vale. Yo, como guionista y como novelista, yo soy de mapa absoluto. Porque considero que si quieres construir una buena historia, lo que necesitas es trabajarla un vuelo antes de ponerte a teclear. Mucho. Yo la trabajo en folios o en la pared. Ahora que estoy en el despacho, ahora lo podéis ver. Pero tengo una pizarra grande y lo que hago es escribir todos los acontecimientos de la trama de principio, un continuo. Y una vez los tengo seguros y sometidos a cualquier tipo de bombardeo, solo cuando ya tengo la estructura de la trama, el esqueleto, el cimiento, entonces empiezo a pensar en sentarme a escribir y a hacer literal. Pero yo no me puedo sentar a escribir si no conozco el final, si no sé lo que va a pasar al personaje en cada capítulo. No puedo. No me sale. Hay gente que tiene una capacidad intelectual brutal, los menos, que sí que son capaces de ponerse a escribir sin ningún esquema mental. Pero incluso esos mienten. ¿Por qué? Porque hacen ese trabajo, pero de forma intelectual, no física. Es decir, no lo hacen en un papel, sino que son capaces de ponerlo en la cabeza. Es la única manera de evitar cosas como el deus ex-máquina o ojitos inesperados que aparecen de la nada. Ese tipo de elementos horrorosos que pruebran como gollón de historias. O sea, hay que trabajar. Yo cuando doy clases de escritura, a la gente le digo, a ver, o sea, tres, cuatro, cinco meses trabaja toda la historia antes de escribir una sola línea. Me miren como diciendo, ¿qué dices? Yo digo, no, no, o sea, ¿queréis hacer buena literatura? Primero trabaja la estructura y luego, una vez hemos trabajado la estructura y ya estamos seguros de que funciona, empecemos a hacer literatura. Y la mayoría de compañeros que yo conozco son así. Los hay desde muy compulsivos como yo, que tengo del mundo del guión y lo tengo que tener todo perfectamente establecido, a otros que, bueno, se hacen una especie de esquema general y luego apelan a una secuencia más o menos lógica de acontecimiento. Pero si empiezas sin saber qué quieres contar, que estrellas a mitad de novela, a mitad de guión, llegan y te llevas aquí. ¿Y ahora por dónde sigo? ¿Y ahora qué hago? Y entonces es cuando empieza la improvisación. ¿Y qué tal si meto este elemento aquí? ¿Y qué tal si doy este giro? ¿Y qué tal si no sé qué? Entonces cuando vemos esas pelis decimos, sí, hombre, ¿qué más? ¿No? Ah, de repente resulta que la pobre mujer tenía en la mesilla de noche un 38 especial que no nos habían enseñado en ningún momento anterior de la peli, pero que cuando la asaltan en casa, pues lo logra coger y mata al mar. Entonces, sí, hombre, claro que sí, todos tenemos un 38 especial en casa que podemos coger en un momento dado y matar al tío que entraba a casa a asesinarnos, ¿no? Como eso es así, como yo, el rey pelístico, de ahí en el... Eso se le llama un deus ex-máquina en el mundo de la escritura. Y hay películas con deus ex-máquina, pero ¿qué falta eso? ¿Habéis visto la vida de Brian? Sí. En la vida de Brian hay un guiño a ese truco. Brian es perseguido, se sube a una torre, se cae, y una nave espacial lo recoge y lo deposita en el suelo. Eso sería un deus ex-máquina, ellos lo hacen para reírse de ese elemento. Pero hay películas en las que hay algunos clientes. Por ejemplo, el otro día, bueno, el fin de semana pasado, bueno, creo, fuimos a vela de Logan y hay un momento que es muy bestia en ese aspecto. Logan se ha cargado a 300 por entre dos personajes y medio, ¿vale? Porque se ha sacado las garras y se ha cargado, pero cuando llega el momento del malo malo, al malo cogelele un culatazo, lo deja inconsciente y le dice, tíralo a la puneta. Y yo, vamos a ver, ¿y por qué coño han matado a los otros cien típicos de tíos que eran unos pobres desgraciados? Y a él, que es el que de verdad después de la vida, lo deja inconsciente y lo tienes en mitad del camino. Matalo, porque ya no entiendo, si no, Logan no mata a nadie. ¿Cómo que no mata a nadie? Y al pobre capullo que acaba de travesarme la cara con la cara, ¿por qué ese tío no sobrevivió? Mata a 500 en esa peli, macho. Mata a 500 en esa peli, pero el que tiene que matar, lo deja vivo. Pero bueno, es que el malo ese es casi mortal, hombre. Es una especie de clown del más joven. En esa peli, por ejemplo, la de Logan, yo que hice el otro día una crítica en el periódico, a mí me parecen muchísimo más... Bueno, es otra estructura, otra narración clásica de viaje, si os fijáis. ¿Vale? Es una rock movie. Es una rock movie de tengo que salvar a la niña, me la llevo de viaje hasta llegar a esa... Bueno, no voy a contar el final, pero... Hasta llegar a esa cabaña donde se supone que hay otros niños como él. Bueno, tengo una rock movie, ese elemento, que me da una base estructural fantástica. Si os planteáis escribir un tío, por ejemplo, lo primero que tenéis que pensar es, bueno, ¿qué base estructural voy a escoger? El viaje... No sé, el viaje es muy bueno. Y fijaos que la primera base estructural de viaje es una de las obras más importantes de la historia de la literatura, que es la odisea. ¿Vale? ¿Qué es la odisea? Es un viaje de regreso a loja. Ni más ni menos. Lo más importante, sin embargo, es lo que sucede durante ese viaje. ¿Pero qué te proporciona la estructura del viaje? Dos elementos fundamentales para toda la historia. Un principio y un destino, un final. Y el público cuando se enfrenta a eso, se siente cómodo. ¿Por qué? Porque sabe que hay un destino. Sabe que hay un motivo para realizar ese viaje y sabe que la peli va a terminar. Bien o mal, pero va a terminar. Hay un objetivo clásico. ¿Vale? Y hay un motivo para que los personajes se muevan, que también es importante. El gran maestro Alfred Hitchcock inventó una palabra para eso, que es la palabra McGoofy. ¿Alguien ha oído hablar del McGoofy? No. ¿Cómo que no? Si te lo explica el año pasado, claro. ¡Qué mal, qué mal! El McGoofy en sí no significa nada la palabra. Le puso ese nombre porque le dio la gana. Pero el McGoofy es usar un elemento físico, un objeto que los personajes quieren, de tal manera que lo que proporciona es un final. Es decir, los personajes quieren un objeto, se van a mover hacia él y sé que al final o lo conseguirán o no. Pero tengo ese McGoofy, ese motor dramático que mueve a los personajes. Elemento fundamental. ¿El mejor McGoofy de la historia del cine? ¿Cuál? El de Indiana Jones, ¿no? No, pero aguante por concursar. Hay uno mejor, hay uno genial. Tenéis que entender que el McGoofy, el objeto, en sí no tiene por qué tener importancia. Ni siquiera tenemos por qué saber qué es. Solo es útil para mover a los personajes en su dirección. Y hay una película donde hay un McGoofy brutal, del cual no nos enteramos. ¿Una pista? ¿La DT? ¿La DT? ¿Dime? ¿La DT? ¿La DT? ¿No? ¿No? ¿Una pista? ¿Una pista? Es una película de Tarantino. ¿Tarantino? Ah, los aletines de Pulp Fiction. El maletín de Pulp Fiction. El maletín de Marcelo Suárez. Claro, yo estaba pensando en películas más antiguas. Claro, me llena la cabeza el alcombalter. Pero claro, el maletín de Marcelo Suárez es un McGoofy. No sabemos en ningún momento qué hay dentro. De hecho, no nos importa qué es lo que hay adentro. Lo importante es que todos los personajes se maten por él. Eso es un McGoofy en escena. Generalmente, el McGoofy se introduce en esa peli, en la de con la muerte de los talones. Se supone que es una estatuilla con un microfilm dentro de algo espionaje. Pero en ningún momento sabemos qué hay dentro. Es un elemento que sirve para que los personajes vayan tras él. Eso sería un McGoofy, un objeto. Y generalmente, la existencia de ese objeto se anuncia al principio. Es el objeto que el protagonista tiene que ir a buscar. En ese sentido, sí. Y era Jones y la última cruzada. Y era Jones y era Arca perdida. ¿Cuál es el esquema clásico y era Jones? De todas las pelias. Es Doctor Jones. Usted tiene que conseguirnos este objeto sagrado. Vaya usted a buscarlo, por favor. Entonces, tenemos toda la aventura hasta el final. ¿En sí el objeto importa? Bueno, relativamente poco. En la primera, el Arca de la Alianza. En la segunda, las piedras del poblado. Han robado las piedras, el poblado se ha secado y quiere buscarlas. En la de oligría, pues, la copa. Y en la cosa infame y atroz, ya van a dar la calavera del reino de la calavera de cristal. Pues, la puta calavera de cristal. ¿Que se la podían haber ahorrado? Dios mío. O sea, qué horror. La podían haber ahorrado a todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, amenazan con otra, ya saben. Todavía no se han atrevido con ningún objeto del mundo musulmán, que es de las religiones que faltan. Porque han tocado hinduismo, han tocado cristianismo-judaísmo, catolicismo, falta el mundo árabe. No hay huevos, no hay huevos. No, no, ni de coña. Que roben la cava. No, la piedra que hay dentro de la cava, ¿no? No, no, que hay muchos millones de musulmanes que van al cine. A ver si nos van a boicotear a la peli. Bueno, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hacen muchas ya dices? Tengo una pregunta. ¿Dime? Bueno, tengo muchas, pero una que se puede preguntar. ¿Qué diferencias hay entre hacer guiones, por ejemplo, para cine, hacer guiones para miniseries de cine para pelis y hacer guiones, por ejemplo, para series de televisión? Bueno, TV movies o diferencias que hay entre unos y otros. Son básicamente lo mismo. Entiendo que no, ¿no? Que se lo dice. Bueno, son parecidos, pero tienen dos planteamientos distintos. Y también depende del tipo de serie. Tú cuando haces un guión para una peli o una TV movie, lo que haces es una narración dramática, con principio, medio y final, sin ningún tipo de pausa, ¿vale? Y que debe funcionar a lo largo de dos horas, básicamente. Entonces, pues utilizas, sabes que la dramaturgia tiene que ser esa. Si vas a hacer una serie, ¿vale? Hay dos tipos de series. Está la serie de carácter episodico y está la serie que es como una narración larga, me explico. Hay series que son cada episodio autoconclusivo, ¿vale? Entonces, si yo me planteo una serie de 12 episodios, una temporada, con cada episodio autoconclusivo, lo que tengo en el fondo que hacer es escribir una, entre comillas, mini peli dentro de cada episodio, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene una serie de ese estilo episodico? La gran ventaja es que el público se puede sumar en cualquier momento. Por decirlo de algún modo. Porque como cada episodio es una aventura, puedo entrar al episodio 7, aunque más o menos me cueste conocer a los personajes, etc. Pero me van a arreglar una aventura de 45 minutos. Casi ninguna serie es episodica fruta, porque tiene poco sentido. Lo que se hace normalmente es a una serie episodica, pero meto un elemento de trama común a todos los episodios. El archienemigo del protagonista, un Moriarty, aparece, desaparece, además de la, en una policía, además de las investigaciones de cada caso, pues hay un caso que sirve de puente entre todos los episodios, etc. Entonces, de tal manera que también así Fideliza. Luego te puedes plantear una serie como True Detective. ¿Vale? En True Detective lo que te planteas en el fondo es una gran película de 15 horas, pero que tiene sus partes. No sé qué te explico. Pero funciona como un todo. Pero a la hora de contarla, tú tienes que tener la habilidad suficiente para que cada episodio sea interesante y tenga un pequeño cierre, pero deje una puerta abierta al seguidor. Eso es muy difícil de conseguir. ¿Vale? Pero tú te planteas una temporada entera. Cuando te piden escribir una serie, lo primero que te piden los producciones es una cosa que se llama la Biblia. ¿Alguien ha oído hablar de eso? La Biblia. Sí, pero me imagino que no será la que estoy yo pensando. No, no, no. No es cierto libro de fantasía judeo-cristiano, ¿no? Eso no. La Biblia lo que te piden es un desarrollo, ya no solo de los personajes, sino de todos los capítulos que va a tener la serie. ¿Vale? Y entonces tú lo que haces es, pues redactas una Biblia, también lleva un libro de estilo, de la biografía de cada personaje, etc. Es una cosa bastante compleja y bastante cansada. Pero es que luego tienes que tener en cuenta que vas para la tele, ¿vale? Cuando vas para la tele te puedes plantear que sea una sitcom. ¿Sabéis lo que es una sitcom? Una sitcom es un tipo de serie norteamericano, bueno, de estilo muy norteamericano, breve. ¿Vale? La sitcom tiene entre 20 y 25 minutos, 30 minutos máximo de episodio. Una comedia rápida. El ejemplo más... Friends. ¿Eh? Friends o... Hora de estos, ¿no? Sí. El ejemplo más claro de sitcom en España, pues Siete vidas. Ah. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Eso es una sitcom clásica. ¿Vale? O me puedo ir ya a, efectivamente, a algo estilo True Detective. Eso ya desde el punto de vista dramático es tremendo. Pero hacer True Detective en España es imposible. España es imposible. Y no porque no tengamos buenos guionistas capacitados para hacerlo, sino porque los productores no quieren nada parecido. No quieren nada parecido. Ni se les ocurriría eso. ¿Por qué? Uno, porque no es una serie rentable, porque va destinada a un público generalmente elitista, porque desde el punto de vista de producción es cara, y porque a los productores de productos audiovisuales españoles la calidad les importa una puta mierda. Esos son los motivos básicos. Te harán cosas infames como las que nos hacen, como Águila Roja, etcétera, pero no te harán una serie. Solo ha habido una cadena, solo como una cadena en España, que hizo una serie de la misma calidad que True Detective, que fue un hito y que merece la pena ser vista, que es crematorio. ¿La dices? No, no. Canal Ruz cuando empezaba, que era estilo HBO, HBO, ¿vale? Hizo una serie basada en una novela de uno de los mejores escritores de novela negros españoles que hubo, que se llamaba Rafael Chilves, sobre la corrupción política y económica en Palencia. Esta es la que protagonizaba Pepe Sancho, ¿no? Eso es. La novela se llamaba Crematorio y hicieron una miniserie brutal de buena. Con una calidad audiovisual altísima, era como cine, era maravillosa. Y tenía la calidad intelectual, de escritura dramática que podía tener. Pero lo hizo Canal Plus para sus abonados. Y eso no es rentable. Yo que conozco, por ejemplo, a Javi Olivares, el del Ministerio del Tiempo, tendríais que verlo. ¿Y cómo se las ve y se las desea para sacar adelante la serie? Se queja bastante, ¿eh? Yo le he sido en redes y se queja muchísimo. Es normal. Yo he estado con él hablando, etcétera, no somos íntimos, pero bueno, nos hemos visto varias veces, etcétera. Y es tremendo. La batalla, por sacar adelante, es tremendo. Además, una gran diferencia entre Estados Unidos y nosotros es la figura que se llama showrunner. ¿Os suena de algo ese nombre? Un showrunner en Estados Unidos es un guionista que controla todo el proceso creativo de su serie. Incluso quien dirige y, es decir, todo está a sus órdenes. Actúa no solo como creador, sino también como productor, etcétera. Es un producto que controla de pe a pa y que luego vende. Pero eso es lo ideal, realmente, ¿no? Claro, esa es la perfección. Pero en España las cadenas de televisión no lo permiten. No lo permiten. Tú si en España quieres emitir una serie, la tienes que vender de antemano a una serie porque si no, no te la van a publicar. Y además vendes los derechos de tu serie. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo no pertenece a Javier Olivares. ¿Vale? Pertenece a Televisión. A la Televisión Española y Televisión Española hace con ella lo que quiere. Si la quiere cortar, destrozar, alterar, etcétera, lo hace. Es tremendo. No dejan que los creadores en España tengan voz y voto en todo el proceso creativo. O sea que por eso no ha podido tampoco hacer nada desde un punto de vista legal con lo que tiene que ver con todo esto que sale de Timeless, ¿no? y la controversia que había de si podría ser un plagio del Ministerio del Tiempo y demás. Yo creo que todos que tenemos un medio dedo de frente sabemos que es una copiada. ¿Vale? Porque es el mismo planteamiento. Hay misma idea. Vale, aquí me debe haber puertas en Timeless. Hay navecita. Pero va por ahí la cosa, ¿no? Pero claro, Javier Olivares es como yo cuando escribo un guión o cuando leo una novela. Yo escribo, escribo un contrato con una editorial para que me publiquen un libro. Y en ese contrato vendo mi alma al diablo. Es decir, yo vendo mis derechos de explotación de mi trabajo intelectual. ¿Cuál es el único derecho que yo me quedo de una creación? Esa cosa llamada derecho de autor. ¿Para qué sirve el derecho de autor? Para poder decir públicamente eh, lo he escrito yo. Para nada más. ¿Para qué sirve el derecho de explotación? Para que los productores o los editores cojan mi novela y hagan con ella lo que quieran. La exploten comercialmente como ellos buenamente quieran. Ahí está el negocio. ¿Vale? En una serie de televisión el negocio es la vendo a otras teles, la muevo por el mercado, etcétera. Si dejas que un creador controle su propio trabajo se convierte en un tío independiente aunque no puedes manipular, mangonear, amenazar, acojonar. ¿Vale? Es decir, se convierte en un tío libre. Se convierte en un tío libre. Y eso nadie lo quiere. En la industria. En la industria. ¿No? Prefieren el negocio a la calidad. Y así nos va. No sé si veis muchas series españolas pero uff. Y Carlos, otra pregunta. Antes hablabas un poco cuando tú planificas cuando tú haces un guión o cuando te encargan un trabajo. ¿En el mundo del guionista va más por encargo o más un poco por lo que tú decías actualmente de yo genero un guión y luego lo vendo a una productora con posterioridad sin saber muy bien si me lo van a comprar o no me lo van a comprar? Hay de todo. Hay guionistas que ya están bien colocados a los cuales les llaman. A los cuales les llaman. ¿Vale? Pues que eres un guionista que ya tienes un renombre y te llaman de una productora oye, mira, queremos hacer una serie de televisión así y queremos que la escribas tú. ¿Vale? Esos son los menos. Pero los hay. ¿Vale? Y lo habitual es que el guionista sea una especie de monje cisterciense con el acuerdo de pobreza absoluto que tiene una historia dentro que la escribe que se pasa un año y medio o dos años de su vida trabajando en esa historia para que sea lo más bonita posible lo mejor posible y luego se pasa seis o siete años de su vida intentando que alguien vea lo bonita que su historia ni se la produzca. ¿Vale? La mayoría de guionistas suelen ser así sobre todo en cine. Pero hay un mal endémico en el cine español ya no es ni un cáncer no es conocéis la bacteria de la carne hay un tipo de bacteria carnívora que se te come la carne y en dos días te liquida. ¿Vale? Pues ese mismo esa misma pantalla está en el cine español ¿a qué me refiero? En España para que os hagáis una idea el 80% de directores escriben sus pelis ¿vale? O el o sea si tú ves los títulos de crédito de las pelis generalmente director y guionistas suelen ser el mismo en Estados Unidos misteriosamente es al revés solo un 20% o menos de películas están escritas y dirigidas por la misma persona ¿por qué? Porque ellos tienen claro y entienden que si tú eres guionista eres bueno a escribir pero no tienes por qué ser bueno dirigiendo y si eres bueno dirigiendo no tienes por qué ser buen dramatur limítate a dirigir y lo tienen todo muy compartimentado y muy profesional Woody Allen por ejemplo es una excepción ¿habéis visto que Martin Scorsese que Tim Eastwood que Tim Barton que JJ Abrams que Christopher Nolan generalmente dirijan sus guiones no no cogen historias de guionistas profesionales muy bien escritas y ellos hacen una peli con ellas ahí está todo como muchísimo mejor compartimentado aquí en España es diferente intentar colocar un guion siendo un guionista independiente en una productora es uff es casi tan difícil como encontrar un unicornio Ricardo te pregunta Ana ¿qué opina de la serie Vis a Vis? ¿qué opino de Vis a Vis? uff yo la dejé a mitad pero bueno fue un producto que surgió a raíz de Orange is the New Back y dijeron vamos a hacer algo con los elementos que gustan probablemente en España que es trama carcelario dirigido a un público masculino con tías guapas con un poco de lesbianismo y algo de trama policial y bueno sacaron adelante ese producto yo creo que les funcionó relativamente bien pero a mí no me gustó pero a mí no me gustó no sé yo a una serie le exijo algo más un poquito más ¿qué le pides tú principalmente a una serie como espectador? lo primero que le pido es que la historia tenga sentido que la construcción dramática de los personajes sea de género que un personaje esté bien construido os sonarán estas dos palabras cliché y arquetipo ¿vale? un arquetipo ¿qué es? un arquetipo es un personaje que tú luego evolucionas a tu gusto ¿vale? un cliché es el típico personaje que ha sido construido 50 veces y que tú solo copias uno sí me explico o sea grandes arquetipos hay muchos entonces lo que uno hace es los cambia o los modifica a su antojo y construye un personaje un personaje tiene que tener fondo no puede ser blanco o negro tiene que ser gris o sea tiene que tener riqueza interior tiene que tener una evolución dramática interesante tiene que ser un tío no estoy diciendo que sea que tenga que reflejar a un tío intelectualmente superior pero sí que tiene que sí que tiene que tener una prosimilitud y ojo prosimilitud no significa que se parezca a la realidad ese es otro concepto malentendido ¿vale? pero veracidad y prosimilitud son dos conceptos que no significan lo mismo y eso es muy importante también saberlo como escritor de historias pero es que hay cada personaje por ahí que dice Dios mío que mal construido está o sea y luego no sé o sea es que se nota tanto cuando una serie es decente y tiene buenos personajes que cuando no yo creo que todos nos damos cuenta ¿no? que todos nos damos cuenta ¿no? hola sí hay algunas que engañan de primera vez sí un poco pero hay otras que hay otras que desde el principio yo por ejemplo cuando yo por ejemplo cuando vi por recomendación de un por recomendación de un de un amigo empecé a ver eh dije hostias todo tiene muy buena pinta ¿cuál has dicho? ¿cuál has dicho? The Good Fight ah The Good Fight el spin-off de The Good Life sí sí justo sí luego ahora ya me he puesto con The Good Life que tampoco lo había visto y por lo menos los primeros episodios están muy bien ahora ¿ha habido alguno entre medias en la primera temporada que no sí siempre hay una pero las cuatro cinco primeras temporadas de The Good Life son cojonudas luego ya le sobran dos pero era una serie bien escrita pero bueno tenéis las series de Aaron Sorkin por ejemplo ¿vale? que es uno de los grandes de Estados Unidos solo que Aaron Sorkin claro lo ha dirigido a un público de cierto nivel intelectual y eso hace que sea muy como muy elitista en muchos casos pero por ejemplo una serie como True Detective True Detective que probablemente a todos los que estamos aquí conectados igual nos gustó mogollón y consideramos que es una serie de puntos con formula ¿sí? a mí no me gustó nada ah bueno se ve que no entiendo en tres series pero no me gustó y te quería preguntar si me dijeras que era lo que tienes y que la hace tan buena ya que tú eres profesional yo soy yo soy de los que quedó fascinado por True Detective ¿vale? por la forma en la que está rodada por la forma en la que está hecha pero entiendo que es una serie que no puede ir dirigida al público en general primero porque eh eh en la interpretación me gusta técnicamente es la bomba y eso está muy bien etcétera pero por ejemplo el policía ultramihilista y dice Dios mío o sea está como un poco fuera de lugar ¿vale? no sé tenía sus problemillas pero es una serie de culto en ese sentido ¿no? porque le ofrecía claro eso que era de Nick Galveston que como ya le conocía de las novelas pues bueno yo ya sabía a qué tipo de a qué tipo de personajes me iba a enfrentar pero entiendo que es una serie que no guste a un gran público de hecho a nosotros nos gusta a los que somos que frías las series de HBO de la HBO decimos oh series brutales etcétera que cojonudas pero tienen una audiencia muy limitada ¿vale? son series de masas no no son series de para no mucha gente las ve no creáis solo que nos parece un producto audiovisual es brutales pero yo que sé la de The Newsroom de Aaron Sorkin yo que soy periodista además la veía así y decía mío mancho se ve que la clase de un diccionario aquí es tremendo es lo que le pasa un poco a veces a las películas de Fernando León de Aranoa ¿habéis visto las películas de Aranoa? la de los rubres al sol o la de Muriel por ejemplo la de riquezas dos prostitutas que decían hostia está de puta madre tal pero dos prostitutas que hablan como si hubieran hecho una licenciatura doble en el piel que dar y en no sé qué y encima el lenguaje que usan no sé cuántos dice tú tiene sus problemas ¿no? no estoy diciendo que haya que hacerlo como más sucio pero hay que construir un personaje pero sí si eres una prostituta hablas como una prostituta y si quieres decir no es que esta prostituta ahora como una licencia de arfilología pues construye el personaje de una prostituta que es filóloga pero que no encuentra trabajo y se ha hecho escorte de un ruso y dices bueno entonces pero si bien eso encaja y eso cuadra y le das una explicación al espectador pero a veces se construyen personajes tan extremos para impactar que es una de las tentaciones que tenemos muchas veces cuando escribimos una peli o una novela yo escribo novela negra por ejemplo una de las cosas que escribo voy a crear a un personaje de un detentito tan castigado machacado destrozado alcoholizado etcétera o tan raro que no se parezca a nada y a veces te pasas te pasas porque dices joder he construido algo tan raro que no tiene pero similitud alguna si yo recuerdo una serie estuvo en cierta temporada yo vi un par de capítulos nada más no me acuerdo del título luego lo buscaré pues resulta que trataba de un detective que tras la muerte de su mujer había desarrollado una serie de fobias sociales que lo convertían casi en una persona autista Monk es verdad y a mí el actor que hacía de Monk me parecía brutal la interpretación era genial pero el personaje no se sostenía porque decías es que una persona tan tarada no puede ser detective porque no es un buen ser Monk era un colombo autista pero ¿quién? y claro tú quieres hacer el giro ese siempre que hacemos un detective pues una de las cosas que podemos hacer es convertirlo en un estafalario ¿no? ¿sabéis quién me inventó bueno me inventó ahora lo hicieron comillas a causa de o cuándo nació ese fenómeno en las series de televisión con Twin Peaks Twin Peaks empezó a ser una cosa tan sumamente rara y extraña y los personajes del universo etcétera que desde el punto de vista enterario hay personajes anteriores que funcionan de puta madre no sé si conocéis bueno habréis visto la brisa de Tim Park la de Sleepy Hollow la novela es de Washington Irving un escritor muy duro claro tiene el personaje de Inca Bob Crane un personaje con sus rarezas pero lo que te refleja es un tío que empieza a usar la ciencia en una época en que la ciencia forense todavía no se ha desarrollado bueno era un personaje muy curioso y estaba muy bien pero cuando llega Twin Peaks dices ¿hay alguien normal en esta serie? lo que hacía funcionar a Twin Peaks precisamente era lo estrafagario que era todo era una serie más surrealista que narrativa claro a partir de Twin Peaks dices ¿y ahora qué? pero mantenían el suspense yo hace mucho lo he vuelto a ver porque ahora te va a encontrar te cobran la nueve y todo lo viento la velo y eso y una pasada como está hecha tan simple y lo bien que está hecha porque yo te miraba uno y ponía otro y ponía otro y es simple realmente pero mantiene el suspense que es lo que les faltaba la mayoría de serie bueno fue la pasada porque además todos los elementos funcionaron a la perfección a veces hay cosas misteriosas que dices dios mío es inexplicable que esto que sobre el papel hubiera asustado a cualquiera de repente primero es increíble que alguien diga sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero es que estaba detrás de él ¿eh? es que estaba detrás de él ya pero es hombre True Detectives también fue posible porque estaba detrás de él insolado entonces dices pues vale este tío se ha convertido una especie una especie de dios con sus novelas y tal igual vamos a la remangana pero si en España alguien acude a una cadena de televisión con Twin Peaks os puedo asegurar que el descojono del despacho de Madrid llega hasta Málaga pero ¿dónde vas con esto? y tal yo lo que quiero es farmacia de guardia o sea que así nos va en España no se apuesta por un producto diferente ni que nos mate yo siempre hablo con muchos amigos guionistas y les digo o sea lo que se impone ahora mismo en España es una circo de comedia ácida política pero nadie tiene los otros cojones de producir algo así eso sí que no lo van a hacer yo recuerdo un compañero que también era el que escribió guion y demás que me decía en España ya será un adelanto esto lo decía a principios de los 90 ya será un adelanto cuando las series españolas prescindan de la chacha andaluza dice en el momento en el que una serie española ya se den cuenta que no hay que poner una chacha andaluza por cojones dice y un abuelo majo que le caiga bien a todo el mundo dice en ese momento ya habremos avanzado mucho en la manera de escribir guion pero ¿sabes por qué es eso? porque cuando tú escribes una serie para televisión para una productora para una cadena ¿vale? ¿qué te exigen? te exigen una serie de personajes con los cuales se pueden identificar todos los miembros de una familia el abuelo tiene que tener su personaje los niños tienen que tener su personaje los padres tienen que tener su personaje lo que se llama la serie familiar ¿por qué? porque eso es lo que congregará a toda la familia y les enganchará si haces una serie pues de corte negro muy violenta o muy salvaje como yo que sé como tú detectives u otra el 80% de la familia no se va a enganchar esa serie no se va a enganchar todo lo que sea Mercedes de Roma Azul ¿no? en España no y luego cuando se hacen series yo que conozco el mundo de la novela y el mundo policial ahora que tenemos la serie esta de que pasa creo que es en la internet ¿quién eres? y después pues bueno la ves intentan mantener ahí un tema de trama y tal pero ya tengo lío con personajes jóvenes hay los personajes mayores hay el malo malísimo hay los que hay los que hay la serie es sorrojante y eso que está asesorada por los Mossos de su cuadra y macho cometen errores por todos lados pero es que ves la otra que está que viniendo ahora es la de teléfono o sea la de impulsaciones ¿habéis visto? esa es la memoria del corazón un tío que le han traslado al corazón y el corazón tiene la memoria de su antiguo dueño pero suerte que vivo en un primero y yo no puedo romper las dos piernas y salto pero uff o sea si es un cuarto tío o sea bueno para ir terminando y te pueda preguntar a alguien que no sea José Carlos ¿alguien quiere eso? acabarlo ahí hola yo más soy Jesús ¿qué tal? que no me había presentado Ana dice por ahí que pésima totalmente de acuerdo yo no pasé del primer capítulo si te interesa saberlo ya me concediste mucho por eso no yo más que una pregunta cuando he entrado en la charla estabas comentando que tú no considerabas al guión como literatura y sin embargo por lo que has estado explicando cuando tú realizas un guión estás siguiendo prácticamente por no decir todos los pasos que se tienen que seguir cuando se escribe una novela planificación desarrollo de personajes la única diferencia es el lenguaje eso es lo que he dicho es que un guión no es literatura es dramaturgia el concepto es importante una novela es dramaturgia evidentemente porque cuentas y narras una historia pero además es literatura un guión es una herramienta de trabajo ¿vale? su objetivo es que se firme una peli pero si tú coges un guión y te lo lees en crudo es horribilante lo decía al principio o sea un guión lo único que hace es describir en tiempo en presente indicativo acciones de personajes luego mete diálogos y listo que te lo puedes leer como si fuera un libro sí yo me los leo pues para aprender etcétera pero no es literatura de consumo es más a no ser que vayas a ocho y medio y por ese problema de ser igual una tienda especializada los guiones no se venden no tienen belleza por decirlo he hablado de algunas excepciones si os acordáis lo que os he dicho con los guiones de Guillermo del Toro sí de Guillermo del Toro o los de Fernando López de la Nova algunos incluso son o sea manejan un lenguaje bonito hermoso pero no son no son literatura en su espíritu y no están destinados a ser leídos sino que están destinados a ser filmados es una diferencia grande es una herramienta de trabajo nada más no sé si te he aclarado o no sí, sí, sí porque en un guión no hay descripciones no hay esos monólogos interiores no sé hay muchos elementos que por eso los escritores de novela son generalmente muy malos guionistas los guionistas suelen ser muy malos escritores de novela suelen ser muy malos escritores de novela porque y eso que la literatura actual tiende habéis oído muchas veces lo que se dice es una novela muy visual parece casi una película ¿vale? eso es la típica literatura que lo que busca es parecerse a un guión escrito casi pero envellecido ¿vale? es decir yo lo que hago es escribir una película prácticamente de hecho hay libros que nacen a partir de las pelis luego tú vas a una librería y te encuentras el libro que se ha escrito después de la peli o de series 2001 por ejemplo pero bueno ahí al menos tenías el centinela y tenías relatos previos pero el guión es eso o sea y los guionistas suelen ser bastante malos escritores muchas veces se cree que pueden hacer literatura ojo hay gente que lo hace muy bien en ambos campos ¿eh? pero se puede ser un guionista del cojón de bueno y luego como literato ser muy malo ser muy muy malo ser absolutamente tópico y te lees algunas novelas que es que estás por algún guionista y dices ¡oh Dios mío! honrosísimas excepciones Guillermo Arriaga ¿conocéis a Guillermo Arriaga? ¿conocéis a Guillermo Arriaga? ¿el que estaba detrás de las pelis de Iñárritu? ¿vale? 21 gramos Amores Perros Babel ¿vale? ahí el genio de la pareja con perdón por Iñárritu era Arriaga o sea mientras Iñárritu ha hecho pelis basadas en guiones de Arriaga que además es muy buen novelista sus pelis eran cojonudas en cuanto Iñárritu ha hecho pelis sin guión de Arriaga yo creo que ha perdido Beautiful por ejemplo ha perdido Beautiful por ejemplo dices ¡oh! en cambio Guillermo Arriaga escribió otra peli que también dirigió él que yo os recomiendo si no habéis visto que a mí me gustó muchísimo que es Los tres encierros de Medioquilla y Desestrada es una peli que a mí me gustó mogollón muy sencilla pero muy bien construida y además es otra vez siguiendo ese esquema de viaje o de Rob es como un tío obligado a trasladar un cadáver del tío al que ha asesinado vale y va por el desierto etcétera y es es una gran o sea es muy difícil ser bueno en ambos campos pero hay a verlos haylos oiga cuando escribes literatura o sea tienes que tu herramienta en literatura es el lenguaje tu herramienta en guión es la imagen ¿sí? sí ¿alguien más quiere preguntar alguna cosilla? yo solo tengo curiosidad para saber si es más fácil crear tu propio guión o adaptar o sea de una novela adaptar adaptar es dificilísimo mira yo por ejemplo una de mis novelas se está empezando a a llevar al cine ahora vale cedí cedí los derechos y hasta en manos de una productora etcétera no vemos si se hace o no me dijeron ¿quieres? claro sabían que yo era guionista me dijeron ¿quieres adaptarla tú? y dije ni hablar pero sí dejadme escoger al guionista que yo quiero para que la adapte porque el guionista que la va a adaptar para mí es uno de los mejores y me fío 100% entonces claro es amigo mío y él me decía bueno quieres que trabajemos tal cual y le decía no ni me hables ni me preguntes a partir de ahora esta novela es tu peli se acabó a mí no me comentes nada es tu peli y quiero que hagas una buena peli me da igual si respetas más o menos la novela ya no es mi hijo mi novela ahora es un material previo de trabajo para que tú hagas una buena peli pero eso no suele ser lo habitual te lo iba a decir que es raro porque normalmente los novelistas quieren formar parte de esos proyectos de película y no les suelen dejar suelen contactar a bien las casas porque hay novelistas que tienen un ego desmesurado y somos un coñazo por ejemplo Lorenzo Silva Lorenzo Lorenzo adaptó yo creo que sí adaptó él mismo a la flaqueza del bolchevite pero no se ha adaptado ninguna de las pelis más que han hecho sobre sus libros lo bueno es que cojas a un violista que a ti te guste y le des canta a la peli ¿por qué? porque ojo la peli debe ser una buena obra artística en sí con independencia de la novela ¿vale? es decir una persona que no haya creído la novela puede ir a ver la peli y los mía ¿qué peli tancojo duda? ¿qué peli tancojo duda? si la peli es demasiado deudora de la novela para mí es un error es un error y no sé ¿habéis visto El guardián? invisible ¿no? la vez que lo he redondo me genera dudas no dudes no vayas directamente o vaya a mí se me viene por ejemplo a la cabeza Alan Moore ¿no? Alan Moore es un extraordinario escritor de guiones y es un gran de estos pero luego despotrica de pasión y es verdad que en algunos momentos tienen motivos más que de sobra para despotricar por ejemplo El guión de los hombres también hay que tener en cuenta que por ejemplo el guionista de cómic o de novela gráfica es distinto también que el guionista de tele que el guionista de cine y que el escritor de novelas es otro rollo tiene una dramaturgia propia como el cómic y es jodidamente difícil el cómic pero es complicado es complicado pero yo pues yo confío o sea digo me gusta el trabajo previo de este guionista hazlo hazlo que quieras pero cuando eres muy fiel pues muy fiel pero ¿por qué la gente es muy fiel a la novela? por una mera razón comercial a ver si adaptas El guardián invisible que es una novela que ha tenido yo que sé 600.000 un millón de lectores y la AGE es muy distinta de la novela los lectores que son el único potencial al que tú has dirigido que quieres que te llegue en las salas te van a hacer boicot te van a decir oh no se parece nada al libro no sé qué habéis tradicionado la esencia bla 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 entonces ¿qué hacen los guionistas con dos dedos de frente? sobre todo los productores vamos a hacerla igual vamos a llevar a imágenes la peli exactamente igual como no me cabe todo quito tres o cuatro cosillas y ya está ¿qué pasó con El Señor de los Anillos? en eso estaba pensado claro que es El Señor de los Anillos no puedes adaptar todo no puedes adaptar todo El Señor de los Anillos a una peli y aunque hagas tres pelis de seis nombres bueno pero el peor ya bueno si eso ya no tiene nombre podría haber hecho una película perfectamente la película luego ya está yo estaba en el cine con un friki de El Señor de los Anillos de Tolkien al lado y el tío se iba cabreando se iba calentando se iba indignando le decía a ver tío esto es una peli es que el tío que aproveitar yo no haber venido con él le he dicho no vengas yo lo pasé pipa con la tercera del hobby yo lo pasé pipa con la tercera del hobby pero ¿por qué? ¿te transformas con el sentido del humor palomitas y demás? no porque no tiene nada que ver con el libro fue una adaptación libre y me reí mucho por lo cual siempre siempre es mejor mira el mejor el mejor tipo de pieza literaria para hacer una peli aunque os parezca mentira son los relatos breves son los relatos breves ¿vale? de sentinel ¿y yo qué hago? construyo una peli que tiene entidad por sí misma que está basada lejanamente en un relato previo pero que yo he convertido en una obra de arte con peso y con independencia la ventana indiscreta la ventana indiscreta por ejemplo la ventana indiscreta está basada en un relato corto policial un escritor que se llama Cornel Woolridge y funciona como peli como un tiro y siempre que se basan en relatos las pelis funcionan mejor Blade Runner ahí tenemos a Philip Carrick efectivamente relatos relatos llevados a pelis funcionan como un tiro bueno si lo adaptas a un mangarrán no pero a mínima que se haga bien sí ¿por qué? porque te permite un margen de creatividad una novela de 600 páginas pues no 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 te va a funcionar sobre lo que sacamos si los pusiéramos con los relatos American Zoetro ¿vale? la productora de Francis Ford Cópora os va a parecer mentira esto que os voy a decir pero lo he visto con mis propios ojos cuando estás en la productora ¿vale? vas andando por un sitio y hay una puerta donde hay un cartelito que es cazadores de historias y tú dices ¿qué coño es esto? que guay tienen dentro a una serie de gente que se dedica a leer relatos de libros de relatos norteamericanos o de relatos que aparecen en internet o en las revistas ¿vale? relatos policiales relatos tal relatos cual se dedican a leerlos y los que les gustan lo hacen un informe y los pasan arriba y si hay alguno que les gusta mucho compran los derechos y lo tienen ahí entonces dices bueno eso es ahí tener coco pues nada chicos lo vamos a ir dejando que lo tonto lo tonto llevamos una hora y media si eso una última pregunta os doy y nos vamos despidiendo ya sabéis que esto lo estamos grabando lo subiremos a youtube en el canal para que lo podáis ver otra vez y tomar notas y demás y bueno Carlos empieza curso con nosotros el mes que viene el día 10 pues si alguno se anima a escribir su propio idioma ya sabéis por dónde vamos así que no se cambia mucho no se cambia lo del día 10 no se cambia lo del día 10 no lo vamos a cambiar porque es que si no va a acabar el curso muy tarde y el lunes es el día laborable no se que para los sevillanos es raro pero el lunes antes que trabajamos no es fiesta a ver pregunto yo dispara a ver esto fue una frase yo no la he dicho vale así que todos los asistentes a mí un consejo que me dieron en escritura de guion esto es una frase que escuché es jode a tu protagonista jodele la vida ¿qué opinas de esto? es que es una verdad como un templo pero no solo para un millón eso es una verdad esencial en la dramaturgia es decir crea un personaje y jodele la vida es que si no habéis visto el sexto sentido sí vale ahí hay el mejor ejemplo a qué nos dedicamos ¿os acordáis cuando el niño está en el hospital? después de que le hayan encerrado y le hayan hecho la perrería en ese desvane lo llevan al hospital llega el médico y empieza a hablar con él y le empieza a contar una historia para que se duerma le dice era una vez un príncipe que se aburría en el castillo y quiso salir a conocer pues llamó a su choc y se subieron en el coche y viajaron y viajaron y viajaron toda la noche y siguieron viajando y cuando se despertó todavía seguían en el coche y el chaval le dice doctor usted no ha contado muchas historias ¿verdad? y el otro le dice pues la verdad es que no ¿por qué? porque tiene que pasar algo dice ¿cómo qué? pues como que te vienes sin gasolina ¿cómo que sé? la esencia del arte dramático es construir un personaje y joderle la vida efectivamente tiene que haber complicación ojo las complicaciones que tú le pones a un personaje no tienen por qué ser físicas ¿vale? pueden ser también emocionales o de otra índole pero tiene que haber más ¿vale? tiene que haber su mundo su mundo se tiene que desmoronar y le tienes que destrozar ¿vale? hay que tener hay que encontrar un equilibrio claro porque si no ya te vas a una especie de trágico media y acabas ririéndote de las desgracias del otro pero claro tiene que decía así termino con esta frase para la neumología ultra decía Aristóteles en el primer manual de escritura de guiones manual de la dramaturgia esta política que la dramaturgia o la tragedia es la imitación de una acción humana es forzada ¿vale? es decir que a mi protagonista se lo tengo que poner difícil y le tiene que resultar muy difícil conseguir un subjetivo si no lo que tengo es un tío viajando en coche kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros pero no nos dedicamos a eso nos dedicamos a joder a nuestros protagonistas hombre claro es que tú puedes pensar digo hombre le pueden pasar buenas cosas y tal y dice no 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 lo que tienes que hacer es joderlo constantemente y cada vez cada vez tiene que ir a más ¿vale? es la ley de acción-reacción ¿vale? el personaje acomete una acción en dirección a conseguir un subjetivo genera una reacción en sentido contrario que le jode la vida ¿qué hace él? porque va a dar un paso más fuerte hacia adelante y aplica el doble de fuerza para conseguir el objetivo ¿qué pasa en la historia? hay una reacción en doble de fuerza que le puede frenar de tal manera que tú vas construyendo una escala dramática hasta que el final ¿qué es? el personaje se tiene que jugar la vida si quiere conseguir su objetivo porque ese es el esfuerzo máximo es decir ¿quieres demostrarme que quieres conseguir ese objetivo? sí demuéstramelo de verdad juégate la vida por él si no es que no merece la pena ¿vale? a veces es jugarte la vida físicamente otras es juégate el más estrepitoso de los ridículos típica pelicomedia romántica que es oh, ella ya se está yendo en el aeropuerto en la terminal hacia Estados Unidos no la volveré a ver y entonces atraveso la terminal y hago el ridículo más estrepitoso la gente llora en el cine ojalá hicieran esto por mí por amor pero yo veo eso en la vida real y diría ya que el cine no te quedes bueno chicos pues muchachos nos vemos algunos os veo en clase esta semana a otros ya os voy viendo y eso si estáis interesados ya sabéis a partir del 10 de marzo empezamos curso de guión así que ¿has dicho del 10 de marzo? ah, qué susto digo, ya empezó a venir una cuenta hemos hecho un timeless hemos hecho un timeless empezó hace 10 días y no lo sabéis ni siquiera el profesor lo sabe pero nosotros estamos dando el curso no bueno chicos un placer igualmente muchas gracias un placer y hasta la próxima adiós chao chao